Yo me acuerdo de una que tuvo con Luis Aragonés, para descanse la criatura, en Santander, jugábamos en Santander, y lo que dices tú, antes del partido, entrenábamos en el campo, y los andaluces un poquito, éramos los que más, pues eso, flamenquitos, no sé qué, tardas más en ducharte. Chavales, que se va al autobús, y a esto que pasa Luis Aragonés, chavales, que se va al autobús, me cago en mi padre, no sé cuánto, y le da por decir a Joaquín, ella es cara, se dio media vuelta Luis Aragonés, se quitó las gafas, me cogió de una pechera y dice, Joaquín, yo me cago en su puta madre.